hola amigos bienvenidos sean a este nuevo vídeo en esta oportunidad aprenderemos a cómo cambiar el tema o color de fondo en office esto realmente muy fácil es sencillo de hacer así como está moviendo pantalla estamos en microsoft word y vemos que encima de la barra de tareas tenemos el color blanco de tema o color de fondo tenemos el color blanco y si vamos a excel o power point de igual forma nos aparece el color blanco aquí estamos en power point nos vamos a excel y esto lo podemos cambiar de la siguiente forma podemos estar en excel power point o word y lo podemos cambiar lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte superior izquierda la pantalla vamos a seleccionar la pestaña de archivo y estando en archivo bajamos hasta la opción de cuenta seleccionamos en cuenta y vemos que automáticamente nos abre la siguiente ventana aquí vamos a ir directamente a fondo de office vamos a desplegar la cinta de opciones y podemos observar que al cambiar el fondo en la parte superior derecha la pantalla nos van apareciendo las figuras que nos muestra el fondo de office por defecto ahora bien lo que nos interesa aquí es cambiar el tema vamos a ir a tema desplegamos la cinta de opciones y podemos ver que nos aparecen los siguientes temas gris oscuro negro blanco utiliza la configuración del sistema nos aparece la opción de multicolor vamos a cambiarlo a negro seleccionamos y automáticamente podemos observar que el tema cambia a color negro vamos a regresar a la pestaña original y vemos que estamos en excel vamos a ir rápido a powerpoint y vamos a ir a microsoft word de esta forma hemos cambiado el tema vamos a ir nuevamente a la pestaña de archivo cuenta luego vamos a temas de office seleccionamos vamos a colocar el color gris y de esta forma nos quedaría repetimos el proceso archivo nos vamos a cuenta luego vamos a temas de office seleccionamos y en esta oportunidad vamos a cambiarlo a la opción de multicolor seleccionamos y de esta forma podemos observar que tenemos el color azul en la parte superior y tenemos el color blanco en la parte inferior si nos vamos a powerpoint de esta forma nos aparece y si nos vamos a excel nos quedaría de la siguiente manera así de fácil y rápido podemos cambiar el tema o color de fondo en office y bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad pero les haya gustado pero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse